¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos. Soy Comunicólogo y estas seis cosas que tienes que saber de ya me cansé, ya no puedo más. Todo esto porque definitivamente me vas a dar la razón en el cual yo tengo diciendo desde hace mucho tiempo en mis vídeos que nosotros somos los que ponemos a los gobernantes y si nosotros no cambiamos van a llegar los mismos todo el tiempo y van a poner excusas muy parecidas por más diferentes que digan que son porque ya me cansé. Pertenece a Murillo Karam, uno de los pues abanderados del gobierno de Peña Nieto que cuando le estaban cuestionando el tema de Yotzinapa el vato literalmente dijo ya me cansé cabrón así como ya me están chingando con estas pinches preguntas que me están haciendo y el vato se fue. Luego se justificó de que había dormido poco y que andaba bien preocupado y que la madre que es humano y que ya se había cansado pero creo que no es políticamente correcto esas respuestas y la de ya no puedo más cuando el presidente justamente lo dijo. Por otro lado lo que vamos a ver una manifestación quítica de la red AMLO que la verdad es que lo único que hacen es dar cada día más lástima. Quédate te vas a divertir cuando veamos este tema. Bienvenido, soy comunicólogo. Dice el presidente en esa entrevista, ¿ustedes dónde creen que estaba el presidente el fin de semana? Váyanme dejando ahí sus comentarios en lo que te voy platicando esto. AMLO reitera que terminará su mandato si así lo decide el pueblo. Acusta manipulación de expresión ya no puedo más. El mandatario apuntó que no dejará de trabajar si el pueblo decide que termine su periodo en alusión a la consulta de revocación de mandato que se realizará el próximo 10 de abril. Ahí les va. Esa pregunta pues evidentemente y como sus buenos viajes de fin de semana pues en Tepic, ¿no? La pregunta que van a hacer el próximo 10 de abril en la revocación de esta cosa que no sé si tú vas a ir a votar o no, déjame tus comentarios. Si vas a ir a votar o no vas a ir a votar, veme dejando ahí tus comentarios. Ahí les va. La pregunta que van a hacer es la siguiente. ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siguen la presidencia de la república hasta que termine su periodo? Sí o no, ya la chingada, ¿no? O sea, quieres que se vaya, quieres que se quede, ya está. Bueno, a lo que voy con esto es que yo le pondría ahí un pequeño, pequeño eh punto extra a esta pregunta. Cuando dice hasta que termine su periodo en el año dos mil veinticuatro, porque ya sabemos cómo se las mueve este compita, y vaya a decir, no, pues es que mi periodo termina hasta el año dos mil cuarenta y dos, y chingue su madre la América, y me queda hasta el cuarenta y dos, porque a ver, ahí dice, yo modifiqué que fuera hasta el cuarenta y dos mi mandato. Y como la gente quiere que yo me quede hasta que termine mi mandato, pues lo pongo hasta que se me hinchen, ¿no? Yo nada más pongo ahí, yo nada más lo pongo en la mesa, con eso hagan ustedes lo que quieran, sería interesante, me gustaría que también un abogado venga y me diga, no hay pedo, porque esa pregunta tiene un fundamento legal, de acuerdo a la constitución, estaría increíble. Pero yo le pondría ahí nada más. Hasta el año dos mil veinticuatro. Nada más se lo pongo así, porque ya sabemos que este vato la maneja cabrón. Bueno, por otro lado, la frase de ya me cansé, pues el presidente la dijo en un turno, porque ya sabemos que es presidente, mentiroso, y aparte ya de turistas en Palacio Nacional, porque le dio un recorrido, una bola de chayoteros, gamborimbos aplaudidores de esta cuarta deformación por el Palacio Nacional y enseñando en los cuadros y la madre, ¿no? Bueno, ¿qué pasó el fin de semana también cuando el presidente tampoco estaba en el Zócalo, tampoco estaba en Palacio? Pues se reunieron ahí unos compitas, este, con pancartas que acusaban a los medios de comunicación de atacar a López Obrador. Los ciudadanos se movilizaron expresando su apoyo con consignas como, yo soy obrador, yo estoy con obrador, unidad, unidad, y la más y más sonada, pues porra, ¿no? Que puede tener esta red de molleras sumidas, que dice, es un honor estar con obrador. Bueno, esa madre también la estaban gritando. ¿Cuántos fueron a gritar semejantes cosas? Bueno, miren, ahí les va. Ahí estaba esa pancartorta, y ahí ven a la gente reunida, ¿no? Ahí detrás del Palacio Nacional, y miren, ahí les va la foto de Webcam México. A las doce cuarenta y seis de la tarde, con veinte segundos, pues vemos ahí, pues que como que la gente se empezaba a reunir, ¿no? Y decías, no, hombre, pues ahí viene el cliente en apoyo a nuestro méndigo preciso, cabrón, chingón, que se levanta todas las mañanas a trabajar, y luego a las, a la una con tres minutos y trece segundos, pues ya no había muchos que digamos, ¿va? Pinche solazo, no había frutzi, no había lonche, no había nada de esas madres que luego siempre ponen estos güeyes porque saben manejar a la banda, como el prismo de toda la vida, básicamente. Pues ahí tienen en la foto, este, quince minutos antes, con ganas de hacerse muchos, y quince minutos después, valiendo madre, como lo saben hacer. Por eso justamente el presidente a lo mejor quería decir, ya no puedo más, porque eso de estar todas las mañanas diciendo mentira tras mentira tras mentira, y queriendo justificar lo de su hijo que vive en Houston, pues es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, el hashtag en Twitter, se los pongo así, hashtag José Ramón López Beltrán, ya ven el número nueve, ¿no? Para ver si en algún momento el presidente se preocupa para ver que nos diga cuánto gana su hijo, y nos olvidemos de saber cuánto gana Loret cuando transparenta que su hijo versus el discurso del presidente tiene una vida de lujos, y a todos los mexicanos les dice que con un solo par de zapatos la pueden vivir a toda madre. Déjame tus comentarios, qué es lo que piensas de esto que te acabo de platicar, y bueno, como siempre te digo, cuídate mucho, y nos vemos mañana. Chau, chau, que tengas bonito día.